hola chicos bienvenidos a un vídeo nuevo a un vídeo y pues bueno les dejo este pequeño tutorial de cómo pues usar o descargar bueno descargar no tanto más bien usar nemo tv que es la página que he estado dando publicidad últimamente y pues les vine a enseñar que una vez este es el el portal de inicio de entrada aquí vemos que hay varios juegos como ya expliqué en el vídeo anterior si no lo has visto te voy a dejar el link aquí en la descripción para que lo cheques vayas que sirve para hacer gameplays y bueno ahí te doy una explicación así un poquito de pasadita pero tenemos juegos conocidos como clash royale free fire clash of clans mobile legends minecraft fortnite puke móvil blurs brawl star y bueno entre otros juegos fortnite móvil buggy y pues bueno muchos más aquí pues vas a seguir a tus streamers que quieres incluso puedes entrar y hacerte fan yo ahorita voy a cargar mi cuenta le das aquí en login cuenta pues vincularla como ya te he dicho en el vídeo anterior con tu facebook instagram google o incluso puedes twitter online o incluso puedes hacerte una cuenta tú mismo yo aquí tengo la mía ya en google y vamos a ver qué tal yo nada más de picarle al botón de google y ahí te va a seleccionar y ahí está no vamos a mover nada eso es todo aquí está mi perfil mi id como ustedes pueden ver y cómo me pueden encontrar que este es mi apodo y se explotó tengo unos tacos unos aliens y obviamente no pueden faltar perdón los unicornios y pues aquí está el mi número de teléfono lo tengo vinculado cambiar contraseña por si quieres cambiar la contraseña de tu perfil de tu perfil de tu perfil de entrada aquí con el reclutamiento de streamers puedes ganar dólares como aquí se hace mención en la página de en la perdón en la parte superior de la aplicación puedes ganar mil dólares semanales depende ya teniendo un rating de popularidad y ahorita están reclutando también para aquellas personas que están subiendo contenido de free fire como aquí vieron aquí hay tres este el inicio a las personas que sigues que yo sigo a todas estas personas que pueden ver y pues también aquí donde dice yo pues es mi perfil aquí vas ganando coins que esos coins cada vez que entras a un stream a ver vamos a a ver vamos a entrar a a un stream x de free y aquí y obviamente aquí va a aparecer va a aparecer el stream aquí le da seguir y ya está suscrito al canal aquí aparece abajo se hizo fan del canal y pues como no me gusta me voy a dejar de seguir aquí los cofres que vas ganando coin se van desbloqueando cada cuatro minutos y nueve minutos diez minutos aquí puedes regalar tus me gustas puede recargar diamantes o igual tus coquitas que vas ganando con los coins que vas abriendo tus cobres le das seleccionar el regalo que quieras y le das aquí las cocas que quieras enviarle obviamente dependiendo los coins que tengas yo tengo 2100 coins diamantes no tengo ninguno y pues le vamos le das a enviar y ahí aparece y acá abajo le aparece que le regale una coquita una cola al streamer y así puedes ir interactuando este con el streamer otro es tu streamer favorito y pues espero que esta explicación un poco más a detalle les pueda servir así que no sé incluso si no quedaron conforme con la explicación más a detalle que les di ahorita comenten en los vídeos para que yo pueda hacer otro vídeo mucho más a detalle que creo que para mí eso no creo que eso es lo más a detalle aquí está mi cartera pues los coins que les comentaba ahorita ya tengo dos mil coins porque ya le regale 100 100 coins a mí a un streamer que acabamos de ver y pues nada mis mensajes pues lo de al asistente de nimo y bueno etcétera etcétera las notificaciones puede ser administrador de los canales que les que vean ellos que le está echando ganas y aquí están los de las ganancias que pues van obteniendo ustedes y pues nada eso es todo lo que le voy a los como es los pasos más bien que más importantes de ahí pues no más como ya les dije espero que les haya servido de bastante esto y pues nos estaremos viendo en la próxima en próximos vídeos que los voy a dejar con el isx del futuro y que él se despida no papus los quiero mucho cuídense hola chicos bueno retomando el tema pues nada ya ven que les había dicho hace ratito lo de nimo tv cómo ingresar a sus cuentas y etcétera etcétera que ahora les voy a enseñar pues a cómo van a poder hacer su transmisión o sus transmisiones en en nimo tv tienen que descargar esta aplicación que se llama nimo tv for streamer la que acabo de señalar o sea esta para que puedan ingresar ahí está el nombre nimo tv for streamer y pues aquí van a seleccionar donde dice free fire van a seleccionar los juegos o el juego que van a querer jugar yo normalmente utilizo class royal o free fire la calidad en la cual quieren verlo y aquí van a ponerle el título que quieran por ejemplo manco en free o etcétera le van a poder poner caritas o lo que ustedes gusten le dan fin y le van a dar en comenzar live que obviamente si le doy comenzar live pues mis suscriptores van a poder ver que ya estoy en línea y simple y sencillamente eso una vez aquí ya no tienen que ingresar su cuenta porque como ya lo tienen aquí en mi motivo pues es nada más de darle a ello no así que bueno incluso estaban reclutando para apex ley en que están reclutando lo de los streamers para apex aquí está miren reclutamiento de streamers de apex ley en primera fase y pues bueno creo que con todo esto ya ya saben un poco más mucho más diría yo pero como dije en el vídeo anterior si ustedes gustan si ustedes quieren pues igual pueden comentarme si estaba estuvo bien la explicación que les di o no así que bueno chicos de mi parte es es todo cuídense mucho y nos estaremos viendo en la próxima en próximos vídeos papus hasta la próxima baby que lo compartan con sus amigos y se suscriban que le den tres likes y comenten abajo si se animan que vean estos dos vídeos si se atreven y ven a la campanita para hacerme feliz